Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luxero Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo tutorial de Minecraft Skyblock Lifeboat Y bueno, hoy lo que voy a estar haciendo es enseñaros a como conseguir punto rápido Es decir, monedas rápidamente en el servidor, ¿vale? Esto seguramente no se puede aplicar en otros servidores, aún así yo lo probaría por si acaso, ¿vale? Bien, una de las formas más fáciles de conseguir monedas en este servidor Es, pues como estáis viendo, con setas, ¿vale? Lo que pasa es que estas setas no valen, ¿vale? Estas setas así grises no valen, ¿vale? Estas marrones así clarito no valen O sea, son setas que de verdad no las necesitamos porque a la hora de hacer el truco que os voy a enseñar no sirve de nada Entonces con este truco fácilmente podéis conseguir 30.000 monedas en 10 minutos si tenéis las herramientas necesarias, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, pues como acabáis de ver, es usar una semilla, una semilla roja Ahí una seta roja Y coger vuestra hacha eficiencia 5 y empezar a talar, ¿vale? Entonces que no tenéis hachas eficiencia 5, no pasa nada Lo podéis hacer con una hacha normal que aún así se mina muy rápido este bloque, ¿vale? Entonces nada, esto es sin duda una ventaja brutal, ¿vale? Ya que pues haces esto y el cofre literalmente cuando empiezas lo que tiene es, pues eso, setas rojas Y un poco de bone meal, ¿sabes? O sea que usas eso, luego vendes todas las setas menos una y ya está, ¿vale? Ahora voy a estar mirando con todas las hachas Como estáis viendo, hacha de madera se mira relativamente rápido O sea, pensad que cada uno de estos os da como 30 La hacha de piedra se mina casi el doble de rápido O sea, esto ya empieza a estar chetado, ¿vale? Yo solo os lo digo, tiramos la hacha de piedra La hacha de hierro, bueno, mina rápido pero no instaminea, ¿vale? Esto en mente, hacha de hierro mina rápido pero no instaminea Si tenéis una granja de hierro, yo lo de las 30.000 monedas por 10 minutos lo consigo usando hachas de hierro Pero claro, si vosotros tenéis una hacha de diamante y no os importa gastarla Pues ningún problema Entonces, vamos a... Bueno, hacha de diamante tiene que estar encantada, ¿eh? Vale, con oro se instaminea, ¿vale? Lo podemos estar viendo Bueno, se me ha roto Con oro instaminea Y con hacha de diamante no se instaminea Ojo, ¿eh? Vale, con hacha de diamante no se instaminea Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero casi, ¿eh? O sea, bueno, pero no se instaminea No, 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 casi no No se instaminea Como veis, con eficiencia 5 se rompe instantáneamente Y con el hacha normal pues sale como una pequeña animación De que se está rompiendo el bloque Entonces no se instaminea Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encantar nuestra hacha, ¿vale? Con eficiencia 1 Eh... sí, eficiencia 1 No requerimos de más O sea, si yo ahora hago crecer esto Y rompo esto Ahí estamos Se rompe automáticamente O sea, de verdad ¿Quién no tiene una mesa de encantamientos? Esto ya cuando hayáis avanzado un poquito más ¿Quién no tiene 3 diamantes? Que te los puedes comprar en la tienda Una mesa de encantamientos Que la puedes comprar también en la tienda Y un poco de lápiz lazuri Y nivel O sea, ¿quién no lo tiene? De verdad, lo tenemos todos Eh... no me pongáis aquí excusas Si cojo una hacha y la pongo con eficiencia 2 Una hacha de iron Pues como veis Eh... también mira instantáneamente, ¿vale? Así que nada Simplemente esto La verdad es que el tutorial es cortito Pero bueno Eh... con... yo recomendaría usar la hacha en eficiencia 1 ¿Vale? Que literalmente, o sea, si hacemos aquí Barra que y barra va ese Y me pongo aquí... No me acuerdo cómo se llamaba Eh... Axe Y... O sea, si me pongo aquí La... la hacha normal ¿Vale? Me voy a buscar aquí La mesa de encantamientos Que no la encuentro No sé dónde está ahora mismo Ah... 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 Ahí estamos Si cojo una mesa de encantamientos Me pongo en... Barraga memo de ese O sea, en survival Pues solo pongo la mesa de encantamientos Y encanto Bueno, vamos a darnos a nosotros mismos Lápiz blog Bueno, vale Lo descafteamos Ahí estamos Si me pongo aquí Mirad Eh... Primeros encantamientos ¿Cuáles son? Eficiencia 1 Y eficiencia 1 O sea, ya está Eh... no necesitáis más Ni librerías Ni nada O sea, de verdad Lo tenéis más fácil Imposible Cogeis un poco de nivel ¿Vale? Eh... Literalmente con nivel 5 Ya basta O hasta menos ¿Vale? Y aquí está Me pido solo nivel 1 O sea, lo tenéis tan fácil como eso Tenéis esto Eh... Y a empezar a hacer el truquito Por cierto Eh... La seta gigante ¿Vale? Necesita un espacio De 6 bloques de altura ¿Vale? Es decir Como veis Arriba hay un techo Eh... Esto es para que puedas plantarlo Todo el día Puedas plantar todo el día Esta seta Y para poder poner este techo Tenéis que dejar 6 bloques de aire Y luego poner otro más Es decir Si contáramos suelo y techo Serían 8 bloques ¿Vale? Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que No tengo mucho más que explicar Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós